Después de casi cuatro décadas, las cubiertas del Hospital Escalante Pradilla serán totalmente de un material libre de asbesto. Una muy buena noticia para todos los usuarios, una inversión millonaria que viene acompañada de otras mejoras. Por medio de etapas hemos cambiado todo lo que es la cubierta. El hospital cuando se construyó hace 40 años, esa cubierta era de asbesto. Y eso lógicamente es cancerígeno y todo eso se ha ido sustituyendo. En este momento estamos en la última etapa, que ya es el definitivo de eliminación de asbesto de todo el hospital, que es una inversión muy millonaria. Solamente en esta etapa que estamos ejecutando son 200 millones, que son financiamientos extra, denominado Fondo de Recuperamiento de Infraestructura, y que todo el hospital en estas etapas hemos ejecutado como unos 600 millones en esta mejora. Las nuevas cubiertas y las iluminaciones son novedades que tiene el Centro Hospitalario de San Isidro del General. Todo la cubierta, como el cielo raso y la iluminaria. Todo es, si hemos observado, todo es una tecnología LED, que es una luz blanca, y que es más económica y más confortable a la visión. Para el final del mes de noviembre se espera que todo esté listo. Sí, bueno, eso es un proyecto muy millonario, de que lógicamente se ocupa mucha inversión. Además, que no solamente hemos eliminado el asbesto, sino también hemos mejorado todo lo que es cielo rasos y la iluminaria, que es, como le digo, es una tecnología muy moderna, que es muy económica, y que también va en la política de racionalización de recursos, porque eso va a gastar menos electricidad y va a ser más agradable con el ambiente. También los nuevos equipos que adelantamos hace algunas semanas aquí en SN Sur Noticias estarán totalmente preparados para funcionar en las próximas semanas y a disposición de los pacientes. Claro, ya están entrando los equipos y tenemos la fe que el 30 de noviembre ya van a estar cancelados y van a estar en funcionamiento. Hay equipos de muy alta tecnología y que vienen a darle al hospital mucha resolutividad. Y para el otro año también ya se han aprobado proyectos muy importantes, por ejemplo, las redes de gases medicinales, que ya nos aprobaron por 380 millones. Es un proyecto que el hospital va a tener por medio de la red de gases medicinales todo el hospital y donde se van a eliminar los cilindros, que no va a ser un riesgo para el hospital manejar los cilindros. La idea es que el hospital Fernando Escalante Pradilla esté dentro de los primeros a nivel nacional. Toda esta torre médica de emergencias viene con tecnología de última generación y lógicamente el hospital lo queremos acercar mucho al servicio de emergencias. Tanto vamos a pintar la forma exterior para que sea armonioso con lo que existe, ¿verdad? Entonces, que no sea un lugar muy bonito de emergencias y el resto del hospital abandonados, sino que queremos más que todo acercar mucho el hospital a lo que es el servicio de emergencias y que sea una sola estructura en armonía. Inversiones millonarias que se hacen en el centro hospitalario de nuestro cantón.